Hola. En el día de hoy veremos cómo tener los subtítulos dinámicos que tan de moda están en Camtasia Studio. Para el que no lo sepa son esos tipos de subtítulos que resaltan la palabra justa que se está pronunciando en cada momento. En realidad de tutorial nada, es simplemente una opción que se acaba de añadir en una de las versiones recientes. Así que vamos a ello. Arrancamos el programa. Vamos a cargar primero un archivo que tenga voz en off. Ahora vamos a ir a la pestaña de subtítulos, que es la última. En la pestaña segunda verás ya cuatro estilos de subtítulos automáticos, pero hay más. Los podrás ver bajando el deslizable. Cuando quieras agregar uno, simplemente arrastra una pista por encima de la que tenga el vídeo o el audio con la voz. O usa el menú del clic derecho del ratón para agregar. Puedes agregar más tiempo de subtítulos o menos. Por supuesto mover a otra parte de la línea de tiempo. Esta culpa no te permite ser feliz porque con lo que yo he hecho, ¿cómo voy a ser feliz? Es posible agrandar el cuadro de subtítulos o lo contrario, obviamente. Mover a la parte que te apetezca también. Normalmente, ¿de qué nos vamos a culpar? Nos vamos a culpar. Es posible editar cada palabra, en el caso de que no sean detectadas correctamente por el software de reconocimiento de voz de Camtasia. Haz clic derecho en el audio y verás palabra por palabra en la zona de selección de efectos. Aprovecha para modificar lo que necesites. Esta culpa no te permite ser feliz. Genial, ¿verdad? ¿Qué te parece esta nueva opción? ¿La conocías? Apoya respondiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por la visita.